Porrita con la que anda Nah, pues que verga, quieres que te diga donde vive también Ajá, güey, donde vas a caer, en la gangrena, en las gangrenas Gangrena, exacto, gangrenaza, güey, exacto Viene un equipo, nada más Me gusta, me gusta que me conozca alguien al punto de saber donde voy a caer, güey A la verga, cayeron aquí dos menes en la calle, güey, en la calle, en la calle ¿Cuál calle, verga? En la calle, entre nosotros, güey, entre la nuestra y las mansiones, güey Ah, pues sepa, la verdad, igual son las mansiones Güey, la calle, la mansión, la casa grande, güey, no te estés mamando, ¿cómo no vas a saber, reata? Güey, sigo esto, o sea ¿Dónde vas, hijo de la gran verga? No eres vieja porque tengas la cámara tan... Pero pues estoy igual de guapo que una vieja, güey, así que vale verga Mira, el Delta la tiene bien chiquita, güey Pero como tiene una cabezota, pues, como que sí se... Viene un vato a mi casa, viene un vato a mi casa, güey Güey, te escuchas doble y ahí voy Viene un vato a mi casa, güey Listo, ya, listo, listo, listo Para eso me haces venir, güey, y no terminar de lootear, güey Mira, me trajo un arma, qué buen pedo eres, carajo Qué buen pedo, rim, pom, pin, chuparín, tirilín, bolín, tirilín, pablín, ¿no? No mames, debes decir qué pedo Te lo enseñaron en la primaria cuando salías bien, güey, te decían A ver, vamos a decir todos Qué pedo, rim, chuparín, tirilín, tirilín, pom, pin Mori, 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 pom, pom, pom Dúo de mancos Sí, carnal, a DVD, eh Sí están bien pendejos ¿Albinar está en otro juego? No, está en el mío Sí, yo estoy en forza, güey Es una flemota, güey Ok, ya voy a lootear mi caso, güey Me fui luego luego a matar a ese men, bien tryhard, güey Agarré mis dos ermitas y órale, pinche puto A tomar por culo Uy, no mames, un car... Eduardo, gracias por suscribirte, carnal Gracias, bienvenido Ya tienes unos pinches emotes bien vergas Saco los pedos emotes Oye, vidrio, ¿por qué eres tan sensual? Lo que pasa es que tengo una madre que se llama obesidad mórbida, güey Y por alguna razón atrae a la gente Yo pensé que ibas a decir el nombre de tu mamá, güey No es una madre No, pues dice, ¿por qué eres tan sensual? Pues por la obesidad mórbida, güey ¿Ya looteaste las otras casas, la naranja y ese pedo? ¿O te saltaste? Hola, vidrio, soy Nuevosub Y quería saber qué cámara usas para el stream ¿Qué onda, papu? Bienvenido Estás participando por un Xbox One, eh O sea, tú ya entraste, güey Tú ya eres el elegido para participar Y este... Saco, saco, saco Chinga tu madre, güey Sí, 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 a huevo, sí a huevo ¿Qué cámara uso? Uso una cámara que está bastante verga Están vergas, gracias Gracias, Eduardo Así la buscas en Amazon Cámaras vergas Nada, no es cierto, papu Uso una cámara que se llama Logitech C920 Hay otra que ya salió a las nueve treinta y tantos ¿No? Creo, si no me equivoco Ya hay otra que es 4K Pero esa ya es para viejas que quieren presumir que están muy bonitas Sí, ya es para cam4, güey Esa ya es para cam4 real, güey Para que se vea bien Toda la... La verdad creo que esta se ve bastante clara Hasta chida Y ya si quieres ser muy, muy mamón Cómprate la... La seno Sí se ve en Kim, mamona Ok, bato Tenemos más gente, eh No solamente el Batman que maté, güey Hay más Va, 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 va Tú mía, ¿dónde yo os voy a estar bien puestote? No sé exactamente dónde estén Supongo que estén por las casas laterales, güey Porque está luteada Ay, güey, aquí lo acabo de ver Lo acabo de ver en la casa... En la casa de los locales, güey Sí lo vi, o estoy pendejo Bueno, estoy pendejo No sabes cuál es la casa de los locales, güey Ya ves que hay una casa gangrena, güey Acá Donde soy yo, güey Una mini gangrena Que no tiene tres pisos, güey Pero igual tiene garage y la verga Al lado Hay una casa que tiene cortinas abajo, güey Que tiene como locales, güey Ya, ya, ya Esa es, güey La casa de los locales Pero también estás mamando con tus callouts, eh No, hombre, morro Se va a robar cero, no se va a hacer Se tiene que hacer, homie Hasta me da hueva escribir Y dice No, pues no escribas, cabrón ¿Para qué chingado? Sirve que yo no leo el chat, güey Y no te enojas de que no te leo, güey Y no lo hacemos interactivo, entonces Ajá Y así damos hueva, ¿no? Sí, huevo O sea, el hermano de la hueva Ay, cabrón Me espantaste, pinche imbécil Venía bien, verga Diciendo, ay, te ganó el lujo Pues sí, verga Te salió el tiro por la culata Yo dije No mames No vivía ni era enemigo ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Oh! ¡J. Daniel! Se acaba de escribir Daniel R. Bienvenido, papu Gracias por tu suscripción Y estás participando También tú Por el Xbox, Juan ¿Qué tal, Dayren? ¿Qué vas a trabajar, carnal? Yo había salido a vacaciones Desde el 24 No voy a la escuela Nada más fui el lunes 4 de diciembre Güey Pinche examen de programa Mi vieja me lo pasó Pero yo no sabía Si me iba a poner el mismo Porque a mí me citó Este lunes ayer Me iba a presentarlo Y no sabía Si me iba a poner el mismo Y mi vieja me lo pasó Y me lo hizo Y me dijo Así es Y ya lo empecé a practicar Y no mames Llegué Y me lo dio Y yo ya me lo sabía De memoria, güey Tardé 5 minutos contados Así mal Y se me hizo mal Porque el güey Solo fue a ponerme el examen Y ya se ve como En su laptop Y así Le dije Ya acabé No mames Y me hizo ver Y se fue Ya, güey Me revisó y se fue Me sentí mal Porque es como que No mames Lo hice ir a Perder el tiempo Pinche vato trancoso, güey Viver Tiene como un mes Que no me la jalo ¿Crees que me afecta en algo? No No, pero vas a sacar Litros y litros De mecánicos Cuando te la vuelvas a jalar ¿Qué pedo, papus? Bienvenido a J. Daniel Gracias por tu sudo, papu ¿Y el saco? Aquí está abajo ¿Cuál saco? Esta ¡Ah! ¡No más! Buena esa ¿Voy? No la veía venir ¿Es donde fue? Vamos, ok, mi revo Es como un carg, ¿no? Va, 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 va Aunque tenga todo Nada más un escargo Y punto red Pero va Güey, yo tengo un M16 Nada más Otra vez Puto idiota, güey Ah, es en las granjas, ¿no? Sí El negro se te ve bien En bluces ¿Negro de qué, güey? Ya está looteado aquí, güey ¿De WhatsApp? ¿Qué onda, Fernando? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Fernando? Compadre Si no se ha eliminado el semen Sale solo Pero si llega a ser mucho tiempo Puede llegar a doler los thanatis ¿Así es? Sí, sí pueden llegar a doler Ah, pero se supone que No sé Si no Si no tienes Como que excitación O así No tendría por qué Generarse esperma O sí Se tendría que Según yo, sí Porque se generan diarias Es madres, güey Bueno Se generan diarias Pero no Bueno, sí Pero cuando hay excitación Me refiero a que es mucho Y por eso te duelen Ya los vi Ya los vi Vine, vine ¿Dónde? Está atrás de esa mamada Ve por la derecha Ve por la derecha Cayó la primera No, 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 no O sea, sí le metí la verguicia Pero falta otro Ahí va, ahí va, ahí va Corriendo hacia él Ya le metí uno Le metí uno Le metí uno ¡HOLO, VIRGOS! Buena, buena, buena Potente, potente Creo que será el otro team, güey No hay loot para mí Nada, güey Ya se acabó Dios, malo Pinche vato Déjame un botiquín, güey Algo, güey Un botiquín, ahí está No mames, la zona, pendejo Ah, la guinda Ay, pinche Eduardo, cabrón ¿Ves cómo estás de pinche pendejo? A ver si otra pones más atención, puñetas De ahí le tengo Bien, saco Ve, ve, ve La mamá ¿Qué estás haciendo, güey? Ve cómo estás de pendejo, güey Ah, pues sí Sí, güey, no sé si me picaron mal o qué verga Es que como nunca Cuando me picaron Y me lo pusieron Yo le dije a la doctora Es que sí, me duele Qué verga Y me dijo ¿Pero te duele que te pase en suero O te duele el piquete? Pero era lo que decía ahorita Que no sé explicar el dolor O sea, no sabía en realidad Que me dolía Pero me dolía, güey Entonces No sé, güey No sé si me picaron mal Y como era la primera vez que me ponían Pues no sabía qué se sentía Si dolía o no No, pues guau Romeo, saca de escribir Muchas gracias, papu Bienvenido por 12 meses Ya cumplimos un año de ser tú y yo mismo Ya, dale mod, güey Saludos desde el sismo de Tehuantepeca Huevo, carnal Bienvenido Qué chingón se ve tu medallita De que eres, verga O sea Todavía de que Producen sismo donde vive, güey Y se jodió toda su casa, güey No se jodió su casa Pinche vato chismoso, güey Verga, viene un carro, güey Viene un carro, viene un carro No hay otro No hay vergas Tengo 360 400 ¿Qué feo con el carro? ¿Qué feo con el carro? ¿Pero se compó? ¿Dónde está? Sí, ya te lo revo Soy una verga Sí, peneo Muchas gracias, papu Bienvenido Déjame luz No seas mierda, güey Necesito una mira Necesito una bocacha Y necesito medkits, güey No traían mira, cabrón No traían bocacha No traían medkits Ah, no, sí Esto traigo Y balas, balas verdes, güey También Ahí hay un verde Necesito medkits Medkits Me mamaste todos los medkits Pinche perro Panuchudo No había verga No agarre ni uno ¿Cuántos traes tú? ¿Yo? Cinco Cinco, hijo de la verga Dame uno, culero Aquí te lo dropeé A mi insert Carro Escuché carro Por el norte Oh, sí, 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 sí ¿Dónde puta me lo dropeaste? Ayúdame, Eduardo Eduardo, Eduardo ¿Dónde está? ¿Dónde está? El árbol, el árbol está Voy por la derecha Dale Dale, dale, dale A la verga A la verga Qué vergüiza de mi vida me metió ¿Quién se suscribió? Ahorita checo, ahorita checo No, el gas, el gas, el gas, el gas No, pues ya Ya, ven a reírme Si no vas a reírme Si no hay KG Prueba, 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 prueba Verga, güey, verga, 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 verga No puedo pelear Ahí está Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Tenemos carro, tenemos carro Don't worry Pero, pero Falta la... Una bomba Sí, falta eso, güey Una bomba, por favor Voy a lutear al otro, pendejo Mira, aquí está mi mira Aquí está mi compensador de AR Casco Este me entra el Kark Agárralo, agárralo Una bomba, por favor Quiero una bomba, boludo Nada de igual El chile, si algo aprendí Es que las bombas me las pelan Quiero ver Verga, verga, verga Ahí voy, voy, voy No, mamele Hay una yenda por luchado Así mero Todavía está al lado Papu, ya no tengo medkits Acá él me entra ya Güey, no trae una yenda No, mamele Es aquí en corto, güey Es aquí en corto Ay, no mames, nos vas a matar Pinche pendejo Te estás mamando, rebote Te estás mamando, güey Acá, acá, acá No, no, no O sea, te drope Güey, no agarraste mi No lo agarré el otro, pendejo No lo encontré, güey No, mames Te lo dejé en mi punto azul Regresate, güey No, me chinga tu madre Regresate tú, güey Mira, me puedo curar con benditas Guárdenme el aid, güey ¿Qué? No mames, no mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Ya me llegó el gas Se está mamando Se está mamando Ah, la verga, güey Ahora sí nos tocó De la verga, güey Nah, sí le hacemos Corrir, ¿no? Pues si me alcanzo A curar, güey Pinches benditas, güey Ten un X Dame, güey Ten un X Ahí te lo grabé Ahí, güey Ven, pendejo Ahí voy Cállate, reata Me estoy curando Güey, ahí tiro Ahí tiro Oh, ya lo vi No seas mamón, cabrón No seas mamón Ahí está, ahí está Se metió a la casa Ven, ven, ven Ya no tengo con qué Ni me diste el aidkill Ven, ven, ven No, no, no No estás todo, pendejo Ven, rápido Rápido, güey Rápido Ahí voy Cállate, ahí voy Hijo de tu puta madre Oh Oh Wey, necesitamos irnos Déjalos ahí, güey Ay, chema Saquero No me vas a quedar A suscribir Ahorita le voy al otro Ahorita le voy al otro Papus Perdóneme Bienvenido Bienvenido Papu Bienvenido Qué buen marco Le hice un marco Pero Cuidado con Maura 55 Está mi bebé jugando Ah, sí Oiga, pendejo Aguas, Eduardo ¿Lo mataste? Sí, sí, sí Te salvé la life O sea, vida en inglés Está arriba el otro, eh No, ya lo vi No, sí está arriba Está abajo, está abajo Lo acabo de ver ¿Abajo dónde? Espera, espera, espera Ahí está Buena, vámonos Vámonos a la verga Aquí hay una moto Déjame lo looteo Déjame lo looteo Verga, te estaba esperando Ay, mira por 8 A huevo No, güey ¿Quieres mira por 4 O ya traes? Eh, no, sí Tengo Si tenías miras Hijo de tu puta madre Nada más tengo una Por 4, verga Pero fuga a la oruga Pendejo Ahí voy Cara de reata No me estés regañando Hijo de tu puta madre ¿Dónde estás, imbécil? Olo, verga Ay, güey Hay un pato aquí, güey Hay un pato aquí, güey No seas mamón Buenas noches Mátalo Mátalo Párame Párame Dame un medkit Tira el medkit primero Y luego párame Gracias por tu dólar, André Ponte Ponte Ponte, 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 ponte pinches Ay, no, no, cara Benditas, benditas, benditas Benditas No, bebida no, pendejo Te va a tirar, güey Cállate, idiota Cállate, ahí voy Ahí voy Me estoy metiendo bebidas Digo, benditas Ahí voy, ahí voy Ahorita meto el medkit Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ay, no mames Por favor Ay, güey, está bien Vámonos, vámonos No, sí podemos Sí podemos Dale, dale, dale No mames Qué pedo con esta pinche partida, güey Es la cosa más rara del planeta El vato que escuchaste que estaba arriba era ese, güey O sea, ellos estaban peleando Sí, eran dos teams, güey Yo maté al team ese Al chile sí que me mamaste, ¿eh? No mames, no me gusta Ay, te estás mamando, puto idiota, güey Súbate, te va a matar el gas Güey, no mames, eres un pendejo, reúno Me va a matar el gas Ya, vámonos, vámonos Corre Corre, idiota Acelérale No, ya va a liberar, güey No mames, no mames Aquí, 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 aquí Güey, si me encuentro un pendejo y me mato Te voy a ir a dar un zape, güey Hasta saltillo, güey Dame un puto medkid, imbécil No tengo Tengo cuatro benditos Güey, te han tirado tres veces, güey Te estás mamando Pinche reo Cara de reata, güey Es mío el casco, idiota Déjalo No, dame ese casco, pendejo No mames El tuyo está puteado Dámelo, güey Lo cambié sin querer Mira, a lo mejor tengo un aid kit Que acabo de encontrar Y dame mi casco ¡Dame el casco! Ya te di un aid kit, pendejo Dame el casco, reúno Te estás mamando Güey, un aid kit es mejor que un casco, güey Dame el casco Dame el aid kit Ten ¿Y el aid kit? Una bendita Dame mi casco, idiota Ahí está, güey Ahora le gana loot y ya es su hijo de su hijo No mames, me ganaste loot Era mío, pendejo Y ahora no tenemos que ir Está bien lejos, güey ¿Qué pedo? ¿Nos vamos en la moto o chingue su madre? Sí, 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 sí 30 segundos, güey Si ya está gaseado con vergo Tengo cuatro benditas, güey Me van a partir la madre Güey, yo tengo ocho Pero traes un aid kit, güey Ya me lo usé, pendejo Tengo ocho, güey Es que, güey, la presión de que está el gas, güey Ya viene No mames, güey Entre el gas y que cada que avanzamos nos encontramos un puto equipo, güey Nos subimos a esa torre Sí, güey, ¿no? Robin Oh, ya los vi No, no, no No, no, no No, no, no Pero avanza la torre Ahí voy, güey Tengo gente a la derecha En la casa, en la casa gangrena de la derecha, güey Le cabe durar un balazo, güey Hay gente ahí en la casa gangrena Le di una Creo que hay gente hacia arriba, güey Pues no creas, hay gente hacia arriba En la casa gangrena A la verga, a la verga En la casa gangrena del sur, güey Lo tire Pero verga, es que no alcanzo a ver, güey Verga, güey Y güey, dame dos benditos, ¿no? Sí, güey Hay gente ahí en la casa gangrena de la derecha, güey Hay que avanzar, güey Ven, ven, ven Hay que avanzar para acá arriba Para luchar a esos pendejos ¿Dónde maté a este güey? ¿En qué árbol, güey? ¿No te acuerdas? Creo que fue en uno de estos tres Y todavía hay más gente hacia el 30, güey Búscalo tú en uno de estos árboles Voy, voy, voy Aquí está Lo te da metis, güey Aquí está, pero no Aquí está Espérate, espérate No lo veo, no lo veo Oh, ya los vi, ya los vi Ya maté, pero no sé No, aquí adelante hay otro Adelante de ese hay otro Donde está, hacia la casita Apuntando hacia la casita, güey Aquí adelante, aquí adelante, güey Me está disparando todo el mundo de abajo Pero no alcanzo a ver dónde, güey Aquí arriba, acá arriba, acá arriba Acá arriba, acá arriba Una montañita Fuck Me está lanzando negra Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya ha muerto Gracias, cabrón Vete, güey Verga, güey Güey, qué pedo con esta partida De todos lados siento De atrás, güey No, no, ahí está En frente, 30, 30, 30 La torre se bajó, se bajó Ya, tira al otro, tira al otro, tira al otro ¿Al del árbol? Sí, al de arriba, al de arriba Del lado derecho no tire Ten cuidado de atrás Ya, buena, buena, buena Ven, 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 ven Aquí tengo, aquí tengo Ven, 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 ven Aquí luteo, aquí luteo Ven, 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 ven Tengo dos medkits, güey Con eso lo armamos Atrás de nosotros venía gente, güey, eh Ya, 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 ya Mira, cabrón Están muy locos, que pedo ¿Qué onda, Roby? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dary? Abajo, abajo Me están puteando los de abajo Pero, pues, hay que ir ya, ¿no? Sí, podemos regresar, güey Debemos de regresar Es que de arriba, creo que había gente De abajo De abajo sí venían, güey A la verga, ¿quién es el gas? No los veo Aquí el chaleco Digo, aquí hay casco nuevo, güey, eh Aquí hay casco nuevo Por tres Ah, uy Ok, hay gente Hacia el ciento ese, güey Más o menos Entre los árboles Más que no alcanzo a ver No, están más allá de la colina No alcanzamos aquí A ver ¿Quieres avanzar la siguiente colina? Es muy riesgoso ¿Necesitas bebidas? No, sí tengo A la verga Pensé que era alguien, cabrón Me cagué Puta madre, güey Necesitamos subir Se siguen peleando entre ellos, güey Sí, sí, sí Ya nada más queda uno A huevo No nos puede ganar arribito, eh Ah, por qué Me apela a la verga Güey, ahí estamos fuera Ahí estamos fuera de De safe zone, güey Ya lo tengo aquí La primerita y ganamos ¿Cuántos mataste? Mataste como a diez, güey Once Yo maté seis, güey O sea, matamos dieciocho Entre los dos, güey Nice No, si mataste a seis Son diecisiete pesos Ah, sí Perdón, no fui a la primaria Vamos a ganarles a huevos 11 más seis Igual es dieciocho 11 y 17 A huevo, a huevo Todo bien, todo bien Perdón, perdón Es la emoción, güey Es la euforia, cabrón Es la euforia, güey A huevo Ooooo Ooooo Ooooo